Bienvenidos al video de esta semana. Vamos a hablar de un tema bastante curioso, tal vez no tan práctico, pero es interesante para hacer ciertas relaciones extra. Vamos a hablar del círculo de quintas, que ya hemos hablado en el canal como de la aplicación más usual que tiene el círculo de quintas, que es como para ver qué alteraciones tiene cada tonalidad, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos usos extendidos o algunos usos, digamos, alternativos del círculo de quintas. Lo primero que hay que saber y tener más o menos claro es que el círculo de quintas es un círculo a donde hay quintas, ¿ok? Entonces, más que el círculo en sí, lo que importa son las relaciones de quinta. Eso es lo esencial. Entonces, más allá del círculo como herramienta concreta, lo que nos interesa en este momento al menos es decir, bueno, ¿y qué significan las quintas en el fondo, en este contexto? Y esto nos lleva a la serie de armónicos. ¿Qué es eso de la serie de armónicos? Pasa que cuando tú haces sonar cualquier nota en el mundo real, digamos, haces sonar un la, suena ese la, pero también suenan todos sus armónicos. ¿Qué son los armónicos? Son los múltiplos de esa frecuencia. Entonces, si tienes un la 440, suena ese 440 y también suena la frecuencia de 880, y después 440 por 3, 440 por 4, por 5, es decir, todos sus múltiplos. Entonces, cuando tocas una nota, en realidad están sonando muchas notas, pero en un, digamos, un ratio o una razón tan pequeña que no se alcanzan a definir como notas individuales, y por la psicoacústica, digamos, la manera en que está estructurada la audición en el cerebro, lo oímos como solo una nota, y el resto de esos armónicos determinan el timbre o el color del sonido. ¿Qué tiene que ver esto con las quintas? Pasa que el primer armónico es la octava, y el segundo armónico es la quinta. Luego tenemos de nuevo la octava, y así hay una serie de notas que aparecen. Aparece una tercera mayor, aparece una cuarta como entre aumentada y justa, aparece una séptima menor más baja, etc. Pero lo que nos interesa es que la quinta es el intervalo más fuerte en ese sentido, es el armónico más fuerte. Entonces, por eso cuando nosotros tocamos una nota y su quinta, se funden tan bien, porque sus armónicos resuenan, son compatibles a nivel acústico y físico. De ahí que en todo el rock se usa el famoso power chord o acorde de quinta, que en realidad más que un acorde y ser una cuestión de armonía, es una cosa de tímbrica. Cuando tú le pones quinta a todo un riff, por poner un ejemplo, lo que estás haciendo es darle un timbre específico a esto. Es como una cosa de resonancia, más que de armonía. Entonces ya sabemos que la quinta es por ahí el intervalo más importante a nivel de armónicos. Es el armónico más resonante que tenemos. Entonces una nota y su quinta están en una estrecha relación. Son similares. O al menos do y sol, es decir, do y su quinta, tienen más en común que do y mi, por ejemplo. O que do y re. Ahora, el círculo de quintas lo que hace es ordenar, ¿cierto? Esta relación en un círculo. Un círculo que en este momento se cierra teóricamente, pero hay que ser ciertos ajustes para que se cierre. Ajustes de los que no vamos a meternos hoy, pero que tienen que ir con la afinación pitagórica, la quinta del lobo que se llama y la coma pitagórica. Pero por hoy vamos a asumir que todo es perfecto y es un círculo que cierra. Hay que ver que hacia un lado tenemos las quintas y hacia el otro lado tenemos quintas hacia abajo. Hay quien dice, bueno, son cuartas hacia un lado y quintas hacia el otro. Pero en realidad para mantener el concepto más limpio, más puro por decirlo así, nos conviene pensarlo como quintas hacia arriba y quintas hacia abajo. Si lo hacemos en un piano sería súper sencillo. Tengo do y voy avanzando a sol, a re, a la, a mi, a si, a fa sostenido. Y acá bajo una quinta de do y llego a fa. Bajo una quinta de fa y llego a si bemol. Bajo una quinta de si bemol y llego a mi bemol, etc. Ahora, ¿qué usos extendidos o qué, digamos, otras curiosidades puedo encontrar en este círculo de quintas? O más bien, en estas relaciones de quinta. Lo primero, y lo más obvio tal vez, es ver qué tonalidades son más cercanas a otras. Así, do es cercano a sol. Se parecen. Como ya dijimos, inclusive se parecen físicamente, pero también se parecen a nivel de tonalidades. La tonalidad de do se parece a esa tonalidad de sol. Y también se parece a re, pero un poco menos. Y también se parece a mi, pero ya menos. O sea, ya no se parece mucho, de hecho. Y a fa sostenido ya no se parece casi en nada. Entonces nos indica distancias. Esto probablemente ya lo sabías, y ya lo dijimos en el video del círculo de quintas. Pero he aquí la primera aplicación que puede serte útil tal vez. Cuando tenemos un instrumento transpositor, eso significa que él, para él, su do, en realidad no es un do de concierto que se llama. No es un do real. Sino que transponen a otra nota. Entonces, un clarinete en si bemol, tú le dices, toca un do y va a sonar un si bemol. Entonces es como que él estuviese anclado en el si bemol. Y si lo exponemos en el círculo de quinta, nos va a quedar ahí anclado en el si bemol. Bueno, eso está bueno. Entonces tengo ahí mi clarinete. Y ahora voy a decir, Ey, entonces, si yo quiero que toque en do, si yo quiero que suene en do, ¿qué tengo que hacer? Tendría que moverlo en el círculo hasta que su nota real se ubique en el do, y por ende lo voy a tener que escribir en re mayor. Si es que quiero que toque la tonalidad de do mayor, va a tener que tocar la tonalidad de... O sea, se lo voy a tener que escribir en su re mayor. Por ende, lo que nos dice esto es que si él transpone en si bemol, su tonalidad muy lejana es mi, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una música y quiero que toquen con un clarinete, ojalá que no lo ponga en mi mayor. O sea, si es que puedo mover todo y yo acomodarme y tocarlo en mi bemol, a él le va a ser más sencillo, va a ser mejor música, porque va a estar más cómodo. Entonces, por lo general, mi mayor, que es una tonalidad más o menos usual y fácil, sencilla para un guitarrista, es incómoda para un clarinetista. Es incómoda también, por ejemplo, para el saxo alto que está en mi bemol. Eso no significa que no pueda tocar. Obviamente lo puede tocar, pueden tocar cualquier cosa, pero si podemos hacerle la vida más fácil, más sencilla, es mejor hacerlo así. Por algo, muchos de los estándares de jazz se tocan en si bemol, en mi bemol, en tonalidades cómodas para los vientos. Bueno, segunda aplicación. Acá se pone un poco más interesante la cosa. Cuando nosotros vemos el círculo, hay ciertas teorías, de las que yo soy bastante partidario, porque lo oigo así, de que cuando yo avanzo por quintas ascendentes, digamos, hacia la dirección de los sostenidos, es una, digamos, mientras más sostenidos, más brillante. Mientras más bemoles, más opaco. Obviamente esto es relativo. O sea, por ejemplo, si yo estoy en do y me paso a fa, me estoy pasando una tonalidad más opaca. Si es que estoy en do y me paso a sol, me estoy pasando una tonalidad más brillante. Y suena como tal. De esto puedes ver más en un video que te voy a dejar abajo, donde Jacob Collier habla un poquito de eso y que también tiene que ver con las teorías de la armonía negativa y un poco de eso de Levy, ¿cierto? Pero básicamente podemos decir, bueno, entonces esa cadencia del quinto al primero, la cadencia de sol a do, como acordes, no como tonalidades, que también lo podemos ver así. No es necesario pensarlo solamente como tonalidades. ¿Por qué? Porque este círculo de quintas dijimos que nos establece o nos dibuja las relaciones. Podemos ponerlo como queramos, pero va a seguir siendo esa relación de quinta. Entonces, esa cadencia de sol a do o ese movimiento de sol a do está yendo hacia el lado opaco, porque me estoy yendo desde sol, que es más brillante, hacia do, que es más opaco. Si es que tengo un cuarto grado y un primero, o sea, fa a do, lo que estoy haciendo es generando algo más desde lo opaco hacia lo que es un poco más brillante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, puedo establecer movimientos de acordes independientes, digamos, o sea, sin pensarlo en tonalidades, pensándolo como acordes, en donde yo aproveche eso y podría decir que la cadencia plagal, cuarto primero, genera un efecto como que se abre más, que se abre y es más abrillantador, por decirlo así, y la cadencia de quinto primero es desde brillante a más opaco. Escuchemos ambas y bueno, dime tú si es que lo sientes así o no. Yo al menos lo siento así. Siguiendo esta misma línea desde que los sostenidos son más brillantes y los bemoles son más opacos, yo dispuse en el círculo de quintas los modos, digamos, del set jónico, ¿cierto? Los modos normales, los siete modos más comunes y los dispuse desde brillante a oscuro, es decir, lidio, ¿ok? Que no, que tiene, digamos, si es que lo pensamos desde do, el lidio estaría en donde está el sol porque tiene un sostenido, do jónico estaría al centro, ¿cierto? Después, do mixolidio estaría donde está la escala madre de fa que tiene un bemol y así sucesivamente me voy al dórico, al eólico, al frigio y al locrio, lo que nos da una visión bastante interesante de cómo puedo ordenar los modos desde el brillante al más opaco. Entonces, si yo estoy haciendo intercambios modales, puedo pensarlo así, puedo pensarlo como, bueno, si estoy en un modo eólico y pido prestado un acorde al dórico, estoy pidiendo prestado un acorde de un campo armónico que es más brillante y luego me vuelvo al eólico, entonces vuelvo a opacarme, que sería similar a lo que pasaba cuando estábamos haciendo esa relación de quinto a primero. O si estoy en jónico y pido prestado un acorde y hago un intercambio modal del eólico, podría decir, ah, entonces estoy pidiendo prestar un acorde de un modo, digamos, mucho más opaco con bastantes bemoles y después vuelvo a jónico y al volver estoy generando una sensación de que sea brillante, entonces eso se parecería más a una cadencia plagal en ese sentido global, amplio, ¿cierto? si quieres saber más sobre intercambio modal y armonía modal te invito a que también te metas al link que te voy a dejar acá abajo ya que la otra semana vamos a lanzar un curso pero que está completísimo sobre armonía modal y va a estar a precios bastante accesibles, es un libro de 100 páginas, un curso de 8 horas, bien, no es porque lo haya hecho yo pero creo que es algo que hasta ahora en español no he encontrado. Y la última aplicación que vamos a ver que es también algo interesante es que si es que nosotros vemos el círculo general que se pone casi siempre vemos que al centro ponemos las relativas menores o sea, además de poner esa relación de quinta vamos a también poner esa relación de tercera que hay entre una tonalidad y su relativa, ¿cierto? que tiene relación de tercera recíproca, de tercera menos recíproca. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces podemos decir bueno, tengo do al centro, su dominante es sol que está a un lado, su subdominante, su cuarto grado es fa que está al otro lado y sus relativas menores son re menor del fa y mi menor del sol y si es que tengo la relativa menor de do que es la menor entre todos ellos completé el campo armónico de do mayor. Solamente me falta el sí semi disminuido que lo voy a dejar aparte. ¿Qué nos entrega? ¿Qué información nos entrega esto? Bueno, algo que a mí al menos me parece interesante que esta relación de relativas no solamente se ve a nivel de que yo tengo una tonalidad mayor y su relativa menor sino que los acordes en general cada acorde mayor dentro de una tonalidad tiene también un acorde menor una tercera por abajo y así podemos encontrar que yo puedo armar la tonalidad entre su primero su cuarto y su quinto y sus relativas menores. Obviamente acá estoy hablando de acordes y no de tonalidades entonces estoy sacando un poco de contexto esta cosa del círculo. Esto no es que me sirva no es que sea uy qué útil no porque en realidad ya es más fácil aprenderse las cosas digamos de otra manera más de oficio pero más que útil es revelador o es clarecedor respecto a cómo funcionan las relaciones en la música y para mí personalmente pienso que las relaciones tener relaciones en general hacer analogías es la manera de aprender todo no solamente música mientras tú más puedas relacionar los conceptos y tengas más medios y mecanismos para hacer esas relaciones mejor porque vas a digamos encontrar más nexos vas a hacer más hilos entre esto de hecho si excavamos un poquito más allá vamos a encontrar que si yo pienso ese do como el dojónico ese sol como el sol mixolidio y ese fa como fa lidio que serían los modos acordes o la escala acordes que le correspondería a cada grado si lo estoy viendo como grados de do bueno en ese caso también vería que sus relativas serían mi menor que sería mi frigio relativa de sol mixolidio re menor que sería re dórico relativa de el lidio de fa lidio y la eólico relativa de do jonio entonces podría decir que la relativa menor del mixolidio es el frigio y que la relativa menor del lidio es el dórico y después poder irme más allá y decir bueno y el lidio es especial porque es un modo que aguanta todas las tensiones ¿cierto? aguanta novena oncena aumentada y trecena y el dórico también en contextos modales porque aguanta novena oncena y trecena interesante bueno si quieres saber más de eso te invito a mirar nuestro curso de armonía modal en general este video era como para generar relaciones tips como excavar un poco y pensar un poquito afuera de la caja como dicen los gringos porque me parece que es interesante generar ese tipo de investigación tal vez no es muy útil claro no es muy útil a primera instancia pero por ejemplo ver que una cadencia plagal está digamos desde opaco a brillante y una cadencia de dominante a tónica está como desde brillante a opaco y ya me da una manera de pensar las cosas distinta entonces yo me podría mover plagalmente hacia nuevas tonalidades si lo podría hacer claro tengo que establecer un sistema que me lo permita un círculo que me lo permita lo demás ya lo dejo para que tú lo puedas explorar si es que tienes alguna otra información de este tipo o quieres comentar algo te invito a que lo discutamos en los comentarios que lo hablemos que tratemos de explorar más relaciones de explorar más cosas interesantes que pasan en la música cosas interesantes que vienen de la física misma al final porque todo partió desde la quinta sin más te invito a suscribirte a revisar todos los links que van a quedar acá abajo y nos vemos en el siguiente vídeo que van a quedar